Vamos a ver cómo vamos a hacer unos ricos molletes. Tengo queso fresco, mantequilla y lo que le voy a añadir hoy, le voy a añadir salsa chipotle. Mis frijoles ya están aquí casi a punto de terminar con su guisado. Los guise, los cocí, los guise y ahorita vamos a molerlos. Pronto, ya tengo ahí mis panes y les voy a dar una tostadita y ahorita los sacamos. Tengo aquí, vamos a moler una taza de frijoles y vamos a procurar de no echarle agua o mucha agua para que quede bien espeso el frijol. Vamos a molerlo. Ok, ya terminamos de moler nuestro frijol y lo que vamos a hacer, ya tengo aquí un sartén. Lo que le voy a poner aquí es mantequilla y los vamos a guisar en mantequilla así que cuando se vayan a nuestro pan, el pan ya no va a ser necesario ponerle mantequilla porque nuestros frijoles van a traer suficiente. Ahora sí, ya que se nos derritió la mantequilla, miren cómo quedó el frijol. Lo queremos espeso, no queremos que se... No queremos que se nos quede muy aguado. Ahora sí, lo que vamos a hacer es vamos a darle una meñadita. Esto va a estar de volada, recuerden que nuestros frijoles los acabo de sacar de la ollita. Nomás nos vamos a dejar que se impregnen bien en la mantequilla para que nuestro pan pueda recibirlos. Tengo aquí mis panes y ahora sí lo que les voy a poner es un poco de chipotle. Si ustedes no lo quieren con chipotle, no es necesario ponerle. Este es solamente para un sabor diferente. Como no es muy picoso, así se pueden ir. Chile chipotle es muy rico, tiene un sabor medio dulce y muy poco picoso. Ahora sí, lo que le vamos a poner son frijoles. Ahí quedó. Ahora sí, vamos a ponerles el queso. Nos han quedado. Ahora sí, vamos a ponerlos tres minutitos en nuestro horno para que se derrita el queso. Así nos han quedado nuestros ricos molletitos de chipotle. Si no les gusta el chipotle, solamente frijoles y queso. Los más clásicos. Si lo quieren tratar con jamón, pollo o una carne, también lo pueden hacer. Pero estos son los clásicos de frijoles con queso. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y nos vemos en la que sigue.